Esta unidad es 4x4 y está en los últimos trámites para comenzar a brindar servicio para el Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón. Es un gran honor y un orgullo compartirles la adquisición de esta nueva unidad. Tiene varias particularidades, como vamos a ver más adelante. Es una unidad tipo high acid, techo alto, con el beneficio adicional de que es 4x4. Es decir, tiene la comodidad de una microbus, pero que va a tener la capacidad de ingresar a otros lugares donde normalmente estos tipos de vehículos sencillos no podrían entrar. De este estilo de ambulancia, solo existen dos en el país y tiene condiciones modernas que la adaptan a la geografía de nuestro cantón. Nuestro cantón es muy diversa, entonces a veces normalmente la atención de servicio se da en las unidades de doble tracción, tipo Grand Cruiser, pero son un poco incómodas por cuestiones de espacio. Inclusive en ocasiones donde hay múltiples pacientes, hemos tenido que esperar a que otra unidad llegue. Esta nos va a dar una particularidad, que es mayor espacio, mayor comodidad y podríamos ingresar a diferentes lugares. Otra de las perspectivas que tenemos más adelante es inclusive tratar de habilitarla como soporte avanzado, porque esto nos permitiría brindar mejor y mayor atención y realizar algunas técnicas invasivas por personal especializado. Bueno, es una unidad que las otras unidades anteriores que estamos tratando de ir renovando la flotilla, tenían muebles de madera, esto los hace vulnerables a eventuales situaciones como eje, en humedad y demás. Mientras que estas dos unidades nuevas que hemos adquirido van a tener muebles en fibra de vidrio, vienen mejor acondicionadas y el equipamiento viene ya instalado, empotrado en las paredes. La idea del Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón es ir modernizando su flotilla de ambulancias para brindar un mejor servicio. Ahorita en la flotilla de la Cruz Roja tenemos ocho unidades, pero parte de este flujo y este proceso es renovar y restaurar la flotilla, no solamente aumentar la cantidad. Entonces hay unas que se estarán sacando de circulación y entonces estamos en ese proceso. La unidad Hayase de 1889, que tenemos acá atrás, tuvo un costo aproximado de 37 millones y medio, esto sin impuestos. Estos fondos fueron financiados a través de fondos propios del Comité, recursos que se han generado acá desde la cobertura de eventos especiales, venta de capacitaciones, venta de traslados a empresas como privadas, a la caja costal y central del Seguro Social. Y la unidad nueva que está ingresando, esa se financia un 40% con fondos propios, que son esos que les acabo de mencionar, y un 60% proveniente de la ley 8690. Es decir, que es una compra de fondos mixtos, fondos propios y fondos públicos. Esto viene a reforzar el compromiso de la Cruz Roja acá en el Cantón de invertir y tratar de tener siempre los mejores vehículos y personal para la atención de emergencias. Se espera que en un corto tiempo esta moderna ambulancia esté al servicio de todos los generaleños.